La luna hoy está en escorpio o algo así, ¿verdad Lourdes? No sé, pero es mi signo, así que estoy... Mirá lo que dice Vicky, dice Mirando a Lourdes me reía sola porque soy de acuario y mi pareja es de tauro y tal cual lo que describió Yo quiero todo rápido Igual ya hace 18 años que están juntos Así que, que resultó, resultó Eso de los polos opuestos se atrae más allá de lo que tiene que ver con los signos del Zodíaco Tú como psicóloga, terapeuta ¿Crees que a la hora de la convivencia los polos opuestos se atraen y pueden llevar adelante una convivencia armoniosa? No necesariamente, ¿no? Cristian está contestando Bueno, no, no necesariamente Sí es cierto que generalmente uno tiende a engancharse con alguien que nos complemente Entonces, que por eso es interesante como cuando nacen los hijos aquello que nos diferenciaba y nos resultaba atractivo e interesante previamente empiece a complicarse Pero ese es otro tema No creo... Es difícil a veces cuando son dos personalidades de repente muy avasallantes o muy... que puedan convivir porque hay una necesidad a veces de protagonismo de uno Generalmente uno tiende a relacionarse con personas que nos complementan Sí, pero no siempre No siempre A mí me sorprende una televidente que decretó que ella no puede convivir con nadie Bueno, pero está bien que sea consciente de eso Que después de algunas experiencias se da cuenta que realmente le resulta imposible convivir Pero digo, es fuerte también concluir eso, ¿no? Perdón La convivencia es como el mate, ¿no? Lleva tiempo de armarse comienza frío pero después toma temperatura ¿Y el mate cómo termina? Sí, cuando te casas lo das vuelta Sí, pero se termina también el mate Muy bueno, muy bueno Y ojo, que puede llegar a ser muy amargo también Yo creo que en realidad... Pero a lo amargo uno se acostumbra, ¿eh? Ah, también Es cuestión de hábito Pero cuando te van a probar algo dulce decís, ah, a mí algo dulce Yo creo que en realidad la convivencia La convivencia funciona en la medida en que uno no tenga una expectativa que la convivencia no te va a dar O sea, una de las cosas que pensábamos el otro día pensando en este tema era convivencia y pasión Es cierto que... Ayer leía justo un informe que decía que hay estudios que comprueban 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 a través de estadísticas consistentes que duraría dos años el encanto de la convivencia y que a partir de allí las parejas pasan a una relación o de camaradería o de compañerismo Que no necesariamente está marcado por la pasión No, una depresión No puede ser así No, pero quizás con lo que coincide, sí es con lo que es la etapa del enamoramiento que lo hemos hablado acá una vez, ¿no? El enamoramiento tiene como un tiempo en el cual está en alza y después es normal que empiece a decaer y bueno, que uno empiece a considerar otras cosas en el momento de quedarse ¿Y eso del enamoramiento en alza dura dos años? Otras cosas Más o menos Y depende de cada persona Pero parecería por estos estudios que sí En realidad, quedarse conviviendo muchas veces es una elección en la cual la pregunta no es si sigue la pasión o si sigo... Es, bueno, si es alguien a quien elegiría para estar el resto de mi vida, ¿no? Pero está bueno eso que decía la televidente, ¿no? Es saberse, reconocer si uno es de las personas que... Si uno es un lobo solitario o si uno es una persona, bueno, pasible de poder convivir y compartir otra cosa Está bueno porque uno a veces piensa que es para todo el mundo que la convivencia es para todo el mundo ¿La convivencia es para todo el mundo? ¿No se receta cuándo? Claro, no Viste que esas preguntas así como generales creo también que hay etapas de la vida Yo ayer, charlando con una hija de 21 años y justo le preguntaba para ver su opinión ¿Cuándo te vas? No, y ella decía la convivencia en realidad me parece que funcione que estaría bueno y en realidad hablas con alguien de 40 y pico, 50 y probablemente tenga una visión distinta porque estamos marcados y teñidos por lo que ha sido nuestra vida también Es que la convivencia es un tema de ¿Qué? De lo que decían recién también algunos televidentes yo suscribo de ceder pero también reclamar que se te respete en todo caso es un equilibrio difícil sobre todo también cuando la rutina nos comienza a ganar y hay otros factores que interfieren el vínculo de la pareja el relacionamiento de la pareja Entonces me parece que hay que tener hasta madurez como para poder sostener y mirar con otros ojos en todo caso cuando una situación no es tan complicada y se puede, ¿me entendés? Sí Hay algunos aspectos que deberían o podrían cuidarse un poco más para que la convivencia resulte menos tediosa porque a veces realmente la gente se queda conviviendo por razones que no los hacen sentir felices o bien o al menos acordes a lo que sienten que deberían hacer para estar en paz ¿Cómo qué? Por ejemplo, los hijos, lo económico Los hijos es un tema complejo las situaciones también económicas que a veces no tienen solo que ver con disfrutar de cosas espectaculares sino realmente en lo cotidiano de no poder sobrevivir con tranquilidad con lo que uno gana solo me parece que no se puede juzgar como negativamente todo eso más allá de que en abstracto uno pueda decir cómo alguien se puede quedar por lo económico o cómo alguien se puede quedar por los hijos me parece que en principio no deberíamos ser tan duros porque cada situación es diferente pero sí es cierto que más allá de estas cuestiones concretas el estilo de cómo nos relacionamos hace que se conspire contra la convivencia una de ellas es esto que vos estabas diciendo generalmente no son los dos pero muchas veces una de las partes de la pareja siente que al convivir tiene como derechos a intervenir en todo lo que el otro hace a saber todo lo que el otro hace a controlar entonces me parece que ya que la convivencia en sí misma quita una cantidad de libertades y de intimidad si además te están controlando están preguntándote todo lo que haces o te cuestionan absolutamente tus decisiones eso hace que la convivencia se torne muchas veces muy pesada Sí, insoportable Ahora, una disyuntiva que a veces tenemos con las personas más jóvenes que es como de debate, de discusión que ahora, claro, quizás en otra época eso no se planteaba uno se casaba y después convivía hoy por hoy la convivencia sin casamiento o con casamiento posterior es muchísimo más frecuente creo que hasta supera los matrimonios pero a veces esa cosa de escuchar vamos a probar unos años la convivencia si funciona, nos casamos ¿se puede poner a prueba la convivencia? en el sentido de, digamos como estrategia como para asegurar un futuro próspero Sí, en realidad asegurar es lo imposible creo que eso es lo que te va dando el tiempo e ir viviendo que más allá de que uno sienta que puede controlar en determinadas etapas de la vida o que puede asegurarse algo la vida te va demostrando que no controlás casi nada sí lo que uno puede es tratar de estarlo más cerca de lo que uno siente y de lo que uno es en la medida en que tú estás en esa actitud probablemente lo que te pasa esté más en sintonía contigo mismo entonces, si en algún momento uno cree y apuesta a la convivencia creyendo que eso le va a dar elementos para garantizar que después te vas a quedar la realidad muestra que no es más, hay parejas que conviven mucho tiempo y que el día que se casan no sabes por qué pero fracasa esa relación ahí entramos en otro tema que tiene que ver si matrimonio o convivencia porque es cierto lo que estás diciendo a mí, yo que hago muchas entrevistas a parejas la mayoría de las veces últimamente la gente no se casa convive eso está cambiando creo que tiene un peso muy fuerte en lo cultural hay momentos sobre todo hace 10, 20, 30 años que la gente sentía que si se casaba se sentía más seguro o se aseguraba algo y la realidad fue mostrando que no la cantidad de divorcios fue impresionante las complicaciones por los divorcios también entonces la gente está acercándose un poco más a creer que bueno yo si estoy donde quiero esto después va a funcionar y se arriesgan a convivir que garantice el futuro no me parece que a veces es más honesto es como decir bueno no necesito un papel no sé si más honesto pero es una elección más desde lo que uno siente y no desde lo formal lo formal ha ido cayendo y eso es real hay gente para la cual sigue siendo importante si uno se sostiene desde lo formal es como un buen sueldo en un trabajo 6 meses de alegría pero después no se sostiene igual está bueno ganar 6 meses bien ¿no? ¿cómo? de todas maneras después se te complica Silvana ¿qué pasa cuando la convivencia de alguna manera también se ve marcada no solo por los hijos sino por la presencia de otros parientes visitas circunstanciales no sé una pesadilla decís tú te llevan a perder intimidad incluso claro cuando digamos esa pareja ya no es solo los hijos ya cuando de repente es una que opinan todos exacto lo que pasa que en la convivencia me parece que lo que está bueno es contratar algunas cosas esto que hemos dicho por ejemplo cuando nacen los hijos generalmente las familias se sienten como más derecho a intervenir y dar opiniones lo que está faltando muchas veces en las parejas es la comunicación que tú puedas saber lo que para el otro es importante y la gente que está en pareja no siempre habla lo suficiente o expresa lo suficiente lo que está sintiendo entonces como muchas veces pasa cuando te querés acordar de repente tu marido padeció a tu familia sintió que la estaba padeciendo durante no sé cuánto tiempo y el día que viene a hablarte ya no soporta más esa situación los hombres generalmente son como más reticentes a expresar lo que sienten entonces a veces están en situaciones que no los dejan muy contentos pero no van manifestándolo cuando lo cuentan ya están realmente saturados y seguramente vos vas a a recomendarlo como profesional pero el recurrir a terapia de pareja cuando la convivencia comienza a mutar y no es del todo agradable o por lo menos tiende a llevar a la pareja a conflictos y en todo caso a la ruptura es recomendable digo por lo siguiente mucha gente me ha dicho que lo que hace bien la terapia de pareja es bueno separarse sin drama sin drama sin nada por el estilo y por lo general estadísticamente aunque esto no lo puedo decir si es así no tiende a que la pareja bueno reencauce su relación y siga adelante ¿qué rol cumple un tercero en este caso un terapeuta para mejorar la convivencia? Sí muchas veces pasa esto de que cuando uno llega a la terapia de pareja es porque ya está en una situación donde la pareja ya está rota entonces no es que la separación se genere por la terapia de pareja sino porque cuando uno llega realmente no hay más deseo de estar juntos a veces o la culpa o la sensación moral de bueno estoy abandonando una familia o me siento que estoy eso hace que uno necesite un tercero que intervenga calmando la culpa ayudando a organizar esto que a veces es muy caótico las separaciones generalmente son muy tristes así uno tenga ganas de separarse es un fracaso al menos es vivido como un fracaso el tiempo muestra que si uno es capaz de aprender de esa situación y la puede transitar comprendiendo que bueno que hay cosas que son de etapas de la vida lo que pasa que estamos acostumbrados a creer que algo lo tiene que hacer uno para toda la vida entonces sentís que estás fallando un proyecto que en algún momento compraste y que no funcionó quizás funcionó en ese tiempo y está bueno haber aprendido y quedarnos con la sensación de lo que pudimos disfrutar y aprender con esa persona y entender que uno puede quedar los vínculos van como cambiando las rupturas de pareja no deberían de implicar no hablo nunca más con esa persona o nunca más puedo intercambiar algo que me parece que nos sirve a los dos ayudarnos lo que hemos hablado acá muchas veces seguir entendiendo que si tenemos hijos es fundamental que podamos construir un vínculo para toda la vida en relación a la crianza de los hijos lo que pasa es que se mezclan muchas cosas y no siempre la gente se separa queriendo separarse los dos entonces la intervención de un tercero lo que debería hacer es como ordenar esta cuestión que aparece como un caos muchas veces y dar como una opinión más objetiva y ayudar a que bueno que esto se pueda transitar mejor algunas veces cuando hay deseo de estar juntos pero lo que no está funcionando es la comunicación o hay peleas o hay dificultades para aceptar las diferencias o hay baja tolerancia a la frustración si la intervención de un terapeuta puede ayudar a que eso se mejore y ahí sí probablemente las parejas pueden andar mejor pero cuando ya está rota la relación y lo que no hay es ganas decía Benedetti hay algo que a mí siempre me acuerdo no intentes sacar de tu cabeza lo que no podés sacar de tu corazón entonces hay como una sensación a veces de que si uno controla racionalmente algo va a poder sentir otra cosa lo que uno siente lo siente y es difícil tenemos un montón de mensajes acá tenemos a Araceli que dice buen día gente llevo 37 años de casada más tuve 6 años de novio o sea 37 de casado más 6 años de novio creo que no existen parejas perfectas cada día es un desafío lo que hoy no existe es tratar de solucionar los problemas y la convivencia en pareja es igual a lo legal porque pasado cierto tiempo se tiene tanto derecho como un matrimonio legalizado derechos y obligaciones ahora es interesante lo que dice con respecto a que hoy también se habla de la intolerancia en la convivencia como que antes bueno en la convivencia no sé se nos educaba para lo que pasa que antes había también mayor dependencia en todo sentido bueno pero eran otros tiempos pero además la permanencia el quedarse era un valor hoy por hoy no es un valor socialmente en todos los sentidos te digo por ejemplo tú tenías algo de tu familia heredabas una heladera de tu abuela entonces la cuidabas y tratabas de arreglarla te estoy hablando hace muchísimos años no había el acceso que hay ahora al consumo ahora lo que no sirve se tira rápidamente se cambia y creo que también se ha trasladado este modelo muchísimo a lo que es lo afectivo entonces en esta vida como de consumo y de intensidad en las sensaciones lo que ya no rinde a nivel de sensación parecería que pierde valor el amor debería de ser algo mucho más amplio y esto no quiere decir que aunque no estemos felices quedarnos conviviendo con alguien pero si seguir entendiendo que puede haber una relación de amor donde el amor a veces quiere decir soltar a la persona que ya no deseamos tener al lado por ejemplo ahora como hay también muchas más generaciones de hijos con padres separados que crecen de esa forma vos crees que eso ha influido por ejemplo a la hora de pensar la convivencia como algo negativo al no querer enfrentar por ejemplo un matrimonio que se ve frecuentemente en la gente más joven ¿no? Sí igual los jóvenes tienen como un empuje hay un empuje a ser y de alguna manera provienen de parejas uno es hijo de una madre y un padre que en algún momento desearon estar juntos entonces lo que sí me parece que hay más autenticidad a pesar de lo que decía recién Araceli de que bueno que es cierto que nadie tiene muchas ganas como de trabajar para mejorar el vínculo rápidamente uno tiene ganas de irse pero me parece que eso igual no va a invalidar que uno arme familia porque hay algo además de procrear y de anidar lo que sí a veces es difícil es de sostener pero el empuje a anidar está todavía quizás está en nuestra naturaleza ahora ¿qué pasa por ejemplo con generaciones no sé llamarle jóvenes porque quizás nos incluyen ¿no? a la que el mundo moderno nos ha acostumbrado a tenerlo todo ya entonces cuando la cosa no da resultados un conflicto de pareja no da resultados o la convivencia no es lo que uno esperaba ya la quiere terminar porque viste que ahora rápido me corro de ese lugar como si no hubiera digamos tampoco tolerancia a la frustración es que no hay tolerancia en general a la frustración por eso también hay niños insaciables porque los padres nos quejamos cuando decimos bueno se aburre mi hijo no hay nada que le alcance y cuando uno mira al adulto que está criando a ese hijo muchísimas veces lo que encuentra es esto que no tolera nada que sí está bien son dos situaciones distintas hay veces que de verdad el deseo de estar con alguien o el amor de pareja se termina y hay veces que no se ha hecho nada para que eso perdure son dos situaciones diferentes lo que tú planteas de repente es más esta actitud de uso y tiro que estaba hablando recién de también en relación a lo afectivo entonces viene una crisis que es normal porque ¿qué pasa? cuando una pareja se junta cada miembro de esa pareja viene con determinadas historias cuando todo está bien sobre todo en los inicios es normal que eso funcione porque estás mostrando la mejor parte de ti y porque hay un deseo de encantar al otro entonces cuando se ven los pingos en la cancha bueno cuando eso empieza a bajar y ahí empezás a ver si realmente la personalidad del otro te conmueve si el otro te gusta son dos tiempos distintos es poco real también aquello de empezás a conocer a alguien cuando convivís porque es otra persona no termina de conocer a alguien nunca en realidad y a uno mismo que también las parejas se van reinventando permanentemente pero es lo mismo no convivir que estar todo el día con alguien que capaz que te veías un rato en todo caso la pasabas muy bien era todo muy idílico claro pero cuando ves una pareja que va 30 años de casa no eran los mismos cuando se conocieron no eran los mismos los primeros 10 años no son los mismos ahora claro algunas veces pasa que bueno tú te juntás con alguien y realmente van creciendo los dos hacia lugares similares en cuanto a a lo que esperan de la vida entonces podés puede ir pasando el tiempo y realmente seguís llevándote bien y valorás lo que el otro hay veces que realmente uno crece para lados muy diferentes te digo para los costados un ejemplo de convivencia exitosa Buendía Uruguay Buendía Uruguay es de convivencia exitosa eso es un montón yo a pesar bueno yo les voy a decir algo a pesar de que yo vengo yo soy una especie de amante de una vez por semana ¿no? porque vengo vengo solo una vez por semana para titular para titular lo dijo metafóricamente quiero decir que mi opinión es poco válida en cuanto a convivencia ¿qué puede pensar un amante de una vez por semana? en realidad pero pueden porque ¿qué pasa? cuando alguien es diferente muchas veces lo siente como un problema en realidad si uno lograra aceptar al otro en sus diferencias y construir y entender que así es mucho más consistente y más fuerte lo que se arma también en la pareja para volver al tema y salir de esta cuestión de triángulo y mi presencia como amante de una vez por semana en realidad no pero en realidad cuando el respeto yo creo que lo que no hay no es solo la baja tolerancia a la frustración es el respeto es el respeto por las diferencias el otro es distinto y eso no lo hace un enemigo ¿entendés? lo hace alguien distinto como la película alguien tiene que ser y disfrutar no ponerse un siempre en el centro no estar mirando con la lupa el defecto es lindo encontrarse desde las diferencias también es lindo pasar bien ahí va donde sea bueno gracias conviviendo no conviviendo pero que lo que elijamos nos represente siempre muchas gracias no por favor ¿puedo seguir viniendo los lunes un ratito? sí pero voy a averiguar con que no estás voy a averiguar